El lunes 18 de marzo, por medio de una bucaristía, dio inicio al jubileo de la diócesis de San Isidro de El General, con ocasión de los 70 años de su creación. Bajo la intercesión y patrocinio de San José, también la paternidad de Dios para esta tierra que peregrina en el sur de Costa Rica. Dios no se ha olvidado de nosotros, aunque muchas veces los políticos y el país parezca que se haya olvidado de esta zona tan alejada. Dios camina a nuestro lado. Dios sigue a nuestro lado. Y su paternidad ha sido fecunda en estos 70 años. En estos 70 años hemos visto la mano misericordiosa del Padre, providente y protector. Que no solamente ha protegido a esta tierra y a esta diócesis. Ha sido providente y ha permitido que nosotros seamos una descendencia abundante. Signo de eso es esta catedral hoy llena de personas que vienen para agradecer a Dios esta paternidad tan particular. Venimos para hacer memoria de 70 años de conocer la mano providente de Dios. Durante la misa se recordaron a cada uno de los obispos de esta diócesis. Recordamos en nuestras oraciones el ejemplo y vida, el desgaste de Monseñor Delfín Quesada, nuestro primer obispo. Recordamos también la fuerza, la energía, la fecundidad misionera de Monseñor Ignacio Trejos, de Monseñor Lloria, recordamos también el espíritu fecundo y paternal de Monseñor Gabriel Enrique. Y agradecemos a Dios que no nos ha dejado abandonados y que ha querido darnos un pastor para amar y servir a este pueblo. Monseñor Juan Miguel, como no recordar a todos los sacerdotes que han pasado en estas tierras, signo de la fecundidad del amor paternal de Dios Padre. Estas siete décadas las celebrarán con diferentes actividades con las vicarías y habrá jubileos para sectores específicos. Porque 70 años nos demuestran que el Espíritu Santo sigue guiando a esta iglesia. 70 años de un Evangelio que crece, que se proclama, que se vive. Y hoy de manera particular hemos venido para ser también testigos de un don de la misericordia de Dios. que demuestra lo que Pablo nos decía hoy, esperar contra toda esperanza. Pues hemos venido también conscientes de la indulgencia que el Santo Papa Francisco, por medio de la penitenciaría apostólica, ha querido dar a todos aquellos que peregrinásemos al corazón de esta iglesia particular, a esta iglesia catedral. La gran celebración será el 19 de agosto a las 10 de la mañana. El jubileo diosesano será hasta el 24 de noviembre de este 2024.